Uno recibe críticas, insultos y de todo, porque hay inundaciones a veces de casas, porque la lluvia ha tapado los caños, porque quizás le gusta criticar en vez de venir a conversar directamente con nosotros. Los levantan Facebook, los levantan esto y hacen, no sé si hacen lobby o lo que quieren, un lobby desde el punto para mí negativo, totalmente, en vez de ser positivo, negativo. Pero allá tengo problemas de caños totalmente tapados, que si es que va a llover dentro de dos o tres días, no sé si tengo tiempo de taparlo, ¿para qué? Para que no haya problemas de ningún tipo. Pero, bueno, es algo que tengo que solucionar todo lo más pronto posible, espero que el apoyo que tenga de la Intendencia sea acorde con la necesidad que nosotros tenemos allá. Y, bueno, y nada más, estamos trabajando continuamente con el poco material que tenemos para trabajar.